¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he visto que os ha gustado el cambio de los rostres de la League y está muy pronto para empezar la Superliga 2023, vamos a hacer un repaso de los cambios en los equipos de la Superliga 2023, ¿vale? Pero antes de eso, os quiero decir que muchas gracias porque hoy, justo hoy, el día que grabamos este vídeo, somos 100 subs. Espero que cuando lo suba, que lo subiré en dos días, seamos más, pero ahora grabándolo somos 100. Así que nada, vamos a darle ya al vídeo, recordadme que os podéis suscribir, podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo y seguirme en redes sociales que están en la descripción. Bueno, vamos a empezar por orden alzabético, así que empezamos por la B, con el Barça. Barça que solo hace dos cambios, fichan a White Knight que viene de Koi y a Sayator que viene de Esuva. Mantienen tanto a Addis como a Deadly como a Fias y también se queda a Mapache como entrenador. Bisons también solo hace dos cambios, Danka que viene de Gamerlingion y Legolas que viene de Guasones. Mantienen a Mirwin, a Random, a Skure y a Margoter como entrenador. Fnatic Team Queso sí que hace más cambios, hace tres cambios en este caso. Viene Rable, Diago Roge, que desaparece porque se ha fusionado con Koi. Navkela, viene de Tony Parker, Adequant Academy, lo he tenido que leer porque es un nombre imposible, que es la academia en Francia de LDLCOL, es un equipo que está en segunda francesa y también fichan a la bien de Giants. Mantienen a Oscar Inín y Bing y fichan a Jarje como entrenador ya que han subido a Crasher a Fnatic Leg. Giants cambia todo, no se queda con ni una pieza. De Antonio se queda como sub o medio en el club y demás, pero no está ni siquiera para jugar ningún partido metido en la base de datos en principio. Así que simplemente apartan a De Antonio del equipo y cambian completamente todo. Scarface viene de Unicos of Love Sexy Edition. Albi, de Bison Sea Club. De Kai, del Salke 04. Attila vuelve después de haber estado en X7 Esports. Stent también vuelve después de haber estado en Dusty. Vander estuvo en Misfits Premier y llega como suplente. El support, en principio no va a jugar ni nada, ni siquiera ha sido anunciado en el vídeo de presentación, pero está en la base de contratos como que lo han fichado. Y Giloto, que ya estuvo hace tiempo en Giants, vuelve después de haber estado por Norteamérica a su último equipo que fue Team Liquid. Para un momento. Os recuerdo que si queréis una tier list de Superliga, como la que hice en la LEC que ya tenéis en el canal, pedidmelo en los comentarios si se veía mucho apoyo, os la traeré antes de que empiece la Liga. Aunque bueno, es un poco más difícil porque hay jugadores más nuevos que no he visto, pero me informaré para hacerla lo mejor posible. Así que nada, si la queréis, dejadla en los comentarios y os la traeré lo más pronto posible, ya vales. Guasones también hace bastantes cambios después de haber subido clasificándose en una polémica ascenso-descenso por temas de internet. Fichan a Dried el Barça, a Acre del Eintracht de Frankfurt, que sonará por el equipo de fútbol. Odi 11 de Bifrost, Nio de Erza BSC y mantienen a Hydra el medio y al entrenador fichan a Motroko de Ucam. Finetwork Koi, como sabéis, Koi se ha fusionado con Rogue, por lo cual han fichado también jugadores de Agorrogue y demás, y han hecho cambios entre las academias antes de echar al resto. Así que cambian al top laner, se quedan con Simibak de Agorrogue, Baka de Fnatic Tinkeso, Luker también de Agorrogue y mantienen a Koldo y Seath, a la vez que ascienden a Aciado como entrenador principal, después de haber mandado a Arbindir al equipo de la LEC. Movistar Riders tuvo un año muy, 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 muy malo, porque bueno, estuvieron ahorrando mucho dinero, y se nota ya que solo mantienen a un jugador, Marky. Han cambiado el resto del equipo después de un año ahorrando y han hecho unos fichajes muy, muy buenos. Fichan a Isma del Salke 04 como jungla y luego se llevan al trío que estaba en G2 Arctic, Feskowi de medio y Zupa y Álvaro en la botlane. También se traen a Melted, un entrenador muy reputado que estuvo a punto de llegar a la LEC. Rebels Gaming llega a la Superliga casi de rebote, después de que G2 Arctic desapareciese había un hueco, y pudieron por fin entrar a la Liga después de entrarlo en el ascenso y descenso que no pudieron conseguir. Así que Rebels Gaming por otros métodos, pero legalmente, obviamente, han entrado a la Liga y este es su equipo. Fichan a Raven y a Anasic de Kase Esports, a Shiko de Koi, a Gadget de SK Gaming Prime y a Austin Atus, también de Tony Parker, a de Cuanta Academy. Mantienen a Prodi 1, también llamado Prodigy, como entrenador. Eretics Academy, ahora Academia de Eretics, ya que han comprado plaza en LEC, hace dos cambios porque uno es Jack Spectra que ha subido a LEC y el otro es el support que lo han cambiado. Placket llega de G2 y Marlon de Berning International Gaming, Big. Mantienen por su parte a Evo Bluthor, Thuero y Jibus como entrenador. Llegamos ya al final, este ha sido un vídeo corto y rápido, para que lo tengáis ahí la información toda bien picadita y el último equipo es Ucam Tokirs, que hacen algunos cambios. Por ejemplo, pillan a Mart de Wild Dragons, a Rafita que vuelve a Ucam con el equipo que ganó la Superliga hace unos años, vuelve a Ucam después de haber estado en Koi, fichan a Kadir como cambio muy polémico ya que está reroleando a support y él es jungla, de hecho, estuvo jugando la temporada pasada en Movistar Riders y mucha gente dijo que lo hizo muy mal, así que veremos este cambio como sale, habiendo tenido a Dual que había funcionado muy bien. Y mantienen por su parte a Doxy y a Hatrix y fichan como entrenador a Fitinhas, que viene también de Wild Dragons. Un vídeo muy rápido, 5 minutos como mucho durará, pero rápido y sencillo, fotos por la pantalla, vais a ver lo que os interesa, que es los cambios de la Superliga y estáis listos para el 16, lunes 16 de enero, ver la Superliga, entrenaros de todo y nada más. Mucha gente, bueno mucha, alguna gente me ha dado ideas de que haga resúmenes de la LEC, de la Superliga y demás después de cada jornada, después de cada semana para informaros un poco. Si os interesa eso, podéis dejármelo en los comentarios y vemos tal. Podemos hacerlo a lo mejor en un short, lo puedo hacer en un vídeo un poco rápido, pero son vídeos que tampoco llevarían mucho tiempo porque es primera liga y contaros quién ganó y cómo, poco más, ¿no? Así que se podría hacer si os interesa. Dejadmelo en los comentarios y ya está. Y también podéis hacer este vídeo si os ha gustado. Un saludo y chao.